Es por tradición que nosotros le cantamos que alegrés la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al Suriano Es por tradición que nosotros le cantamos que alegrés la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al Suriano Con eterna se ha labrado nuestro pueblo la creencia De tu divina existencia que con encanto adoramos Con eterna se ha labrado nuestro pueblo la creencia De tu divina existencia que con encanto adoramos Es por tradición que nosotros le cantamos De alegría es la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos De alegría es la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbrase el alma mía Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbrase el alma mía Es por tradición que nosotros le cantamos De alegría es la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos De alegría es la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Mi devoción infinita ante tu alma te profeso Y entre lágrimas y besos te entregó mi amor chinita Es por tradición que nosotros le cantamos De alegría es la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos De alegría es la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano La china es la devoción que enorgullece al suriano La china es la devoción que enorgullece al suriano